Hola a todos nuestros amigos del Salmantino, bienvenidos a este primer resumen de noticias semanal. Como ya le habíamos informado, semana a semana le estaremos dando a conocer los hechos más importantes que se suscitan en Salamanca y la región. Mi nombre es Reina Trujillo y comenzamos. El pasado domingo 14 de agosto se suscitó un lamentable hecho en el estacionamiento de una conocida plaza comercial en Salamanca. Dos mujeres, madre e hija perdieron la vida al ser atropelladas por un elemento de seguridad pública. El oficial Luis Armando García Peñaflor desde ese instante, según lo que informaron autoridades municipales, se puso a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, hoy ya se encuentra en libertad bajo reservas de ley. Ante esta situación, el presidente municipal Antonio Arredondo Muñoz no descartó la posibilidad de revisar los cursos de capacitación policial en los que se invierten millonarios recursos provenientes del programa para la seguridad subsemón, ahora portacente. Mientras que el alcalde brindó todo el apoyo a las familias de las hoyopsisas, los familiares únicamente exigen justicia. Y en un hecho histórico para Salamanca, el lunes 15 de agosto se llevó a cabo el primer matrimonio igualitario entre dos mujeres. Fue en el registro civil de Bugambigas, donde Abigail y Fátima contrajeron matrimonio por la vía civil. Este hecho, desde luego, fue celebrado por la comunidad gay en el municipio, quien además anunció la primer marcha gay que se llevará a cabo el próximo 27 de agosto. Y en otro tema, el presidente del CEMAPAS, Herminio Torres Zafuria, consideró que no es exagerada la cantidad de 30 mil pesos quincenales que el organismo operador destina para dar a conocer sus campañas y trabajos. Incluso el presidente del CEMAPAS dijo que ojalá esta cantidad fuera suficiente para que los salmantinos hicieran conciencia del uso adecuado del agua y para no tirar basura en los desagües. Y sin dar razones, la Comisión Nacional del Agua retiró la unidad de monitoreo móvil que había instalado en la descarga de Riyama hacia el río Lerma. Ante esta situación, el presidente municipal, pues no le quedó de otra más que confiar en que la CONAGUA haya tenido u obtenido los resultados adecuados para determinar la calidad de agua que Riyama vierte hacia la fuente. Cabe señalar que hace aproximadamente tres semanas en el salmantino nos dimos a la tarea de tratar de localizar al delegado de la CONAGUA en Guanajuato. Su asistente fue la que nos atendió y nos dijo que aún no había resultados respecto a este monitoreo que venía haciendo la CONAGUA y por lo tanto no había información que dar a conocer. Sin embargo, desde luego que el salmantino seguirá al pendiente para darle a conocer qué fue lo que sucedió. Y esta semana la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, la ESDAIR, en coordinación con el municipio, entregaron la segunda etapa del camino de acceso a la comunidad de Barrón. En esta obra se emitieron más de 7 millones de pesos, se habilitaron más de 2 kilómetros para beneficiar a más de 300 familias de la comunidad de Barrón, así como de otras zonas cercanas como La Ordeña y Ancón. Y aprovechando la visita del hasta en ese entonces titular de la ESDAIR, Javier Usabiaga, un campesino de la comunidad de Barrón, le pidió que todos los apoyos que se destinen al campo realmente lleguen a quien verdaderamente lo necesita. Esto debido a que este campesino el año pasado perdió toda su cosecha por causa del pulgón amarillo. Este año con un préstamo de 30 mil pesos logró sembrar sus tres hectáreas, pero por lo menos la mitad se encuentran nuevamente amenazadas con esta plaga. A dos semanas de que el presidente municipal, Antonio Arredondo Muñoz, reconociera haber tenido el vehículo que la empresa Mazda donó al municipio en su casa, el contralor municipal dijo desconocer esta situación. Sin embargo, tampoco descartó la posibilidad de investigar cuáles fueron las razones precisas por las que el alcalde tuvo este vehículo en su casa por algunos días. Esto con la finalidad de que realmente se garantice el uso adecuado de los bienes municipales. Y en estos días cuatro ciudadanos salmantinos tuvieron la valentía de manifestarse en contra de las condiciones en las que se encuentran las realidades en el municipio. Se colocaron sobre la calle 14 de Femex a unos metros de la puerta 5 por donde se suponía tendría que pasar el presidente municipal. Algunos de los servidores públicos trataron de desalentar esta manifestación y fue el director de obras públicas quien se acercó y tuvo una breve conversación con ellos asegurándoles que el tema se está tratando. Sin embargo, en su paso el alcalde pues ignoró a estos manifestantes. Y lo que en estos días impactó a muchos ciudadanos salmantinos fue la clausura de la tienda Electra. Se dice que hasta el momento van por lo menos 30 comercios de diferente giro los que han sido clausurados por la dirección de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Lo que ha sido la tienda Electra y Bancomer han pagado cuantiosas cantidades para poder restablecer el servicio y eliminar la clausura. Aquí concluimos nuestro primer resumen de noticias semanal. No olvide estar al pendiente la próxima semana. En el salmantino como siempre lo más importante es su opinión así que no olvide comentar, compartir y darle like. Gracias. Gracias.